El resumen del partido en la voz de Maximiliano Mendaña. Y un partido que nos regaló dos goles, sobre el final lo termina empatando el Deportivo Municipal. Un Ayacucho que por muchos momentos fue previsible, más allá que tuvo mayor posición de balón. Un Múnich que se replegó y bastante. Y que terminaba encontrando este tipo de llegadas, la gente de Ayacucho. Siempre por banda, tratando de lateralizar bastante, pero sin mucha claridad a la hora de los centros. Con centros que generalmente no eran con ventaja para el atacante, sino más bien con ventaja para los defensores de Municipal. Porque la verdad que fue un buen partido de Trejo, fue un buen partido de Sarabia. Fue un buen partido de Ciucci que jugó de contención, que terminó siendo la figura del compromiso. Pero por muchos ratos Ciucci, cuando Ayacucho en su intención de atacar por fuera, se convertía en un tercer central. Se metía rápidamente a acompañar a Trejo y a Sarabia. Acá vemos alguna otra llegada por parte del Deportivo Municipal. Todo esto, imágenes del primer tiempo. Una vez más, Ardiles, el centro para Olascuaga. Una pelota que lo termina sobrando justamente a Sarabia. Se termina perdiendo esta oportunidad la gente de Ayacucho. Una más, todo por banda. En este caso es un balón detenido, pero otra vez, otro centro del otro lado. Otra vez Olascuaga. Múnich que replegaba, que era solidario, que tapaba líneas de pase. No le daba claridad. Tenía estudiado el plan de Ayacucho, que era por fuera. Este es el remate de Barrios, que después se iría expulsado. Todo esto en el primer tiempo, ¿no? Buen remate de Barrios, que encontró tiempo y espacio. Y acá está. Lo primero de Ardiles en el segundo tiempo es este desborde. Buen desborde, buen centro atrás. Bien rollón y excelente Melián. Excelente. Primero, en el desborde es muy bueno lo de Ardiles, ¿no? Porque deja a su marcador. Y el centro es bueno, el centro es con criterio. El centro es al compañero, que lee bien. No se mete, ¿no? No, rollón, sino que más bien se aleja de los defensores. Y es muy buena la tapada. Después, este despeje de Xuchi. Al otro lado. Que asustó a más de uno. Ante la desesperación, ¿no? Casi lo termina asistiendo a una escuaga. Y después la juega el penal. Un penal, ¿qué es penal? Un penal inocente, ¿no? Inocente, absurdo. Acá se va a ver cómo Sarabia, seguramente después vamos a tener. Lo abraza. Lo abraza. Ha regalado que había ingresado. De forma innecesaria. No es algo que esté permitido dentro del reglamento. Los abrazos. Si quiere, demostraciones de afecto. Pero no en una cancha de fútbol. Bien pateado por Quina. El partido se le acomodaba a Iacucho. Muni tenía que cambiar el plan porque había defendido. Más que nada no había llegado. Y muy sobre el final del partido. Una jugada típica del Muni del Isi. El balón frontal. Gana Llovera. Fuerza esa pelota con Salazar. Y después Xuchi termina definiendo muy bien. Y redondeando así. Y ser el mejor jugador del partido. Escuchó los consejos que le dio la peluquería a Xuchi.